Durante varios años, vecinos del fraccionamiento Nuevo Durango 1 han pedido de manera constante a las autoridades que presten atención a un espacio que desde un inicio ha sido abandonado y que hoy es un gran foco de infección debido a la suciedad que se registra en la zona. Pastizal seco, llantas, basura, muebles, animales muertos y un sinfín de suciedad es lo que se puede apreciar a simple vista en este espacio que se encuentra ubicado en Avenida Nuevo Durango y Avenida del Canal. Vecinos señalan que este espacio fue presentado por la constructora como un espacio verde pero nunca ha sido tomado en cuenta por las autoridades, lo que ha generado que en 20 años vecinos no solo del fraccionamiento, sino de asentamientos aledaños, utilicen este lugar como un basurero. Asimismo, afirman que este lugar es un verdadero riesgo ya que de manera constante se generan incendios en la zona, dándose el registro el último hace 15 días. Hoy los vecinos del nuevo Durango 1 llaman a las autoridades y piden que en esta ocasión alguien los pueda escuchar y así se logre crear un área verde digna para los habitantes de este fraccionamiento, que se encuentran cansados de no ser atendidos por ningún gobernante. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.